Hola, buenos días, llegó el momento, esta es, vamos a rotar, esta es la bugambilia, mira, le habían estado saliendo ya sus pseudoflores, también ha estado retoñando, ustedes pueden ver acá, nuevas hojas, sin embargo, yo les había señalado que la voy a podar radicalmente, y eso voy a hacer hoy día, quédense conmigo.